Sergio Agüero es el galáctico elegido por el Madrid para reforzar el equipo este verano. El argentino pasa por su mejor momento de cara al gol. En la Copa América lleva anotados dos goles en los dos partidos disputados y ha marcado en los últimos seis encuentros con su selección. Pero la racha no es solo a nivel nacional. Con el City esta temporada se ha erigido como máximo anotador en la Premier con 26 tantos en 33 partidos, consiguiendo un total de 32 goles entre todas las competiciones. En el Atlético llegó a marcar 100 goles en 230 encuentros y en Manchester lleva anotados 107 en 164 partidos, mejorando notablemente su media de cara a portería. Sergio Agüero no es un desconocido para la afición merengue que le sufrió en su etapa colchonera. Su tremenda habilidad, sus arrancadas y cambios de ritmo, su fantástica manera de jugar, sus movimientos sin balón, su visión de juego y su tremenda mejoría goleadora son las credenciales que hacen que el Real Madrid se plantee buscar un traspaso este verano. No es la primera vez que el argentino está a la cabeza de la lista blanca y en este mercado que viene parece que al fin harán toda la fuerza para que vuelva a la capital española de la mano del club merengue.